La castigaría, si señor, hola guacharaca, hola guacharaca La castigaría, yo le daría, hola guacharaca, jugarrotera La castigaría, a medianoche, hola guacharaca Pa' que remete, hola guacharaca, hola guacharaca Hola guacharaca, la castigaría, yo le daría, hola guacharaca A medianoche, la castigaría, ay si señor, hola guacharaca Hola guacharaca, la castigaría, ay si señor, hola guacharaca Música